Esta es la construcción de la milarca, un museo para la colección privada de objetos de arte, paleontología y arquitectura del exalcalde Mauricio Fernández Garza, en el municipio de San Pedro Garza García, área metropolitana de Monterrey. Pero nótense las púas, la malla y la falta de acceso, aunque está en el centro de un parque público. Está en la parte central de un área verde destinada por ley a ser un pulmón en la zona. Lo que ocurre es que el exalcalde Fernández Garza, integrante de una próspera familia industrial de Monterrey, se autoasignó en su administración 2016-2018 este terreno público para construir la milarca. Y eso no es todo, también se autoasignó al menos 136 millones de pesos del erario para esta construcción. Ahora, el alcalde actual Miguel Treviño de Hoyos, que en campaña prometió regresar al erario todo lo que se autoasignó el exalcalde, se retractó de su promesa de campaña. El 11 de abril firmó un acuerdo de voluntades que permite continuar la construcción. Habitantes de San Pedro afirman que Treviño de Hoyos viola varias disposiciones legales y lo combatirán por la vía jurídica. No, pues es un abuso de autoridad eso. El artículo 210 en el párrafo cuarto de la fracción primera señala con toda claridad que lo único que se puede hacer, las únicas construcciones que se pueden hacer en un parque es escuelas de kinder, casetas de vigilancia, nada más. Esas son todas las construcciones y esa situación la refuerza el artículo 85 de la misma ley. Entonces, no hay ninguna salida ni pretexto para cambiarle el uso de suelo a un parque. No, la ley generalmente va adaptándose a la realidad. Esta es la realidad de hoy. La realidad de hoy es que tenemos que cuidar las áreas verdes por encima de cualquier otro uso público. Oficinas gubernamentales, escuelas inclusive, museos, por supuesto, por supuesto. A nadie le sirve un museo si no tiene aire para respirar. Hay tanta falta de respeto a las leyes que para mí es más importante promover la cultura de la legalidad y hacer bien las cosas que andar depositando estos museos. El Miguel Treviño que conocimos en campaña es uno muy diferente al Miguel Treviño que tenemos ahora como alcalde. ¿En qué momento cree que puede hacer legal una situación donde es meramente ilegal? Nosotros hubiéramos esperado que no solo demoliera lo que estuvo mal hecho, sino que también se persiguiera a los infractores.